Me parece bien, saludos, saludos, saludos ¿Y cómo lo estás haciendo en tu gira? Pues chingón, chingón, chingón ¿A dónde fue usted? Ah, ya estoy grabando, perdón ¿Ya estás grabando? ¡Ay! ¡Qué demonios! ¿Y cómo te fue en Dubai? Perrón, papi, perrón Ya sabes que Dubai es donde los lugares De... donde Changuito Deber estar ahí No hay otro lugar, que no sea Dubai No me ofrenda ¡Hasta hay Ferraris de taxi! Oiga, óigame, Changuito, tengo que darle una queja aquí pública Lo voy a grabar Si usted me lo permite, claro está, patrón De hecho, de hoy en adelante De hoy, ya no le voy a decir Changuito Le voy a decir patrón No, dime Changuito, porque déjame decirte Que es... He estado oyendo ciertos podcast No, no podcast, videos Donde un inútil No fui yo, patrón, yo no fui No, 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 Changuito Donde un inútil te dice, doctor No sé por qué, pero... Ah... Usted que... Changuito, por favor Ah, esto quiere decir también Me desconcentra, patrón Porque no, usted no ha escuchado Ni ha visto todos los videos Ah, no todos, no, pero... Porque en un video explicamos al 100% De hecho, fue en un podcast precisamente El por qué, este... Me dice de... Doctor Doctor Oye, pero si no tienes maestría ¿Cómo vas a tener doctor? Este... Es que tengo un doctorado en... En que me rompen el corazón En... En... ¿Cómo se dice? Doctorado en... Al puro estilo de Hanamichi Yo creo que usted... Con usted sí pudo hablar abiertamente De Hanamichi Sakuragi Sí, sí, sí Pero ya, empecemos De hecho, quiero hacer... Hablar una visión especial de Sam Dunn A ver si usted me colabora con eso Usted es chido, ¿no? Usted que sí se la sabe No, como otros güeyes que... Nada más, este... ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo dice? ¿Cómo va? ¿Cómo dice ese güey? Esa pinche voz ¡Mamma mía! Y así pues... O sea, de ahí no salen ¿Cómo salen esas mamas? ¿Puede romper la botella? ¿Puedo romper la botella aquí? Este... No, 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 no Oiga, primera vez que estoy en un lugar Con cadenas a mi alrededor Dos, tres tipos mamados aquí, este... Que no nos interrumpan Que no nos interrumpan Para que no nos interrumpan Este... Alfombras ¿Por qué siempre me mandan a grabar en la barra Con aquel cabrón? A ver, explíqueme, explíqueme eso ¿Por qué siempre te mando qué? A la alfombra a grabar con ese cabrón A la alfombra A la barra A la barra, sí A la barra ¿Por qué? Explíqueme Pues... No se graba chido allá No sé Yo siento que hasta que yo esté yo Aquí, presente No puedo ir a otro lugar No puedo darte una sonida Exactamente No puedo dejar así como que Estos güeyes dejen entrar aquí Ya sé que no es por mí Ya sé que lo hace por... Por unas malas influencias Así es Ok, ok ¿Por qué el odio entre ustedes? A ver, explíqueme ¿Por qué qué? ¿Por qué el odio entre ustedes? No, nada más porque tú me dices El nombre de ese cabrón Ah, o sea, le molesta que yo le... Lo confunda Y en vez de decirle changuito Este, le diga... Así es De ahí nació el odio Nada más de ahí nació exactamente No, sí, yo también me sentí ofendido Pido una disculpa pública Y aquí, enfrente del patrón ¿Qué es el que? Hasta me siento que he sido tomando torres Oye, y en el anterior video No, creo que no me dijiste ninguna vez eso O sea, vamos por buen camino Y espero que sigamos así Esto pasó, patrón Ya le dije que para que me haga confusión Y de aquí en adelante Lo voy a decir el patrón No, nada, nada, nada Este es el patrón Aquí quien... Mira, hasta con mi playera de Gamer Mix Es una VIP aquí en el bar No podemos de ver a unas chicas aquí Que nos ven en el YouTube Ah, por supuesto A ver, mándmelas a llamar ahorita A ver que vengan Y nada más con el tronillo de mis dedos Ya, a ver A ver Chica Ya fue Ay, dime, dime Ay, la abuelita, la abuelita Ya fue Rómulo A ver, ¿la puedo saludar? A Rómulo lo contraté exactamente Porque él sabe como Como decirle a las chicas Para que las conven... Obviamente sí, ella dice Es para changuita y es bien Pero tiene que ver un modo Y Rómulo es el indicado Ay, güey Así se llama este cabrón Sí, Rómulo Es... Ya no va a contratar al otro, güey No, pues es que se casó Y luego Paco Moth, güey Públicamente dice que donó el chiquín En su canal Dijo que públicamente había donado Este... El chico... El chimuelo El chimuelo Para tener este... Más este... Ya sabes Sí, 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 claro Y luego dice que se hizo una operación Y que no sé qué Que ya no era... Me dijo que era macho Hasta me dijo que era macho calado O sea, si saben lo que es el macho calado No, ven, explíquenme No, el macho calado es el que va al proctólogo Cada ocho años A que le salgan el examen de próstata Pero el examen de próstata El antiguito No el nuevo Ya ve que ahorita ya se hace así Con prueba de sangre Oh... El antiguo... No recuerdo el nombre bien Pero es el que les meten el dedo por el trasero Oh... Para sentirles que no tengan... Sí, 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 sí Callitos ahí Que se puedan formar cánceres O tumores, ¿no? Entonces él va cada semana A que le hagan el... Este estudio Ajá Aunque ya le habían dicho que no tenía nada Ajá Pero él dice Para que vean que no soy puto Voy a... Y soy macho calado Voy cada ocho días Y no me gusta Y así lo dice No me gusta Pero yo voy Cada ocho días Cada ocho días Inclusive hasta cada tercer día Dice Por si las no buscas Según él Para prevenir el cáncer Que ya le habían dicho Que no tenía nada Que no tiene nada Ajá Y ya le dijo al doctor Que fuera este... Cada... Cada dos años Cada año y medio Él dice que no Que más vale Puede decirme su nombre O ponemos igual como siempre Uno secreto Para que no... Vamos a poner un nombre secreto Para que no diga que... Que uno es medio... Chismoso Sí, sí, sí ¿Usted qué nombre propone? En este caso En este caso no se me ocurre Uno, no, no Pero es que está tan difícil No sé... Este... ¿Qué le parece? ¿Afraín? ¿Efraín? ¿Efraín? ¿Qué Efraín? ¿Qué Efraín? ¿Qué Efraín? ¿Qué Efraín? Me parece perfecto Es algo así como que... ¿Qué Efraín? Unos nombres raros Que nadie conoce ¿Qué Efraín? No creo que se den cuenta No, no, no creo No, no, no Alguien que tenga mucha capacidad De intelectual Así de... Posiblemente Este... Con un... ¿Querre? ¿Sí es Querre? ¿Querre de 200? Pero los demás no No creo Entonces... Este... Este es macho calado De los que van cada 8 días ¿Cómo ves? ¿Qué Efraín? ¿Qué Efraín? Muy bien No, no creo que se den cuenta Este sí O... No, no Sí será muy obvio Si quieres lo cambiamos Y le ponemos este... Con... Con... ¿Qué Efraín? ¿Kafraín? El... 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 El Kafraín El Kafraín El Kafraín No, mejor el que Efraín me gusta más Que Efraín Como que denota mi... Mi capacidad de... De imaginación Sí, todo eso De... De creatividad, ¿no? Más que Efraín Que Efraín Dejámoslo en que Efraín Pero bueno Vamos a presentar la taberna del Kame Porque ya tenemos rato grabando Y ni siquiera hemos dado la presentación Y hasta nos vamos Y... No Pérese, patrón Pérese Y quiero... En esta... En este podcast Quiero estrenar mi nuevo intro Porque está usted Adelante Adelante Así que... Pues bueno Bienvenidos señoras y señores Esta chiquela que acaba de quererme Ay mamacita ¿Me da chance de saludarla? Por supuesto Con todo y vechocó De horas vechocó Bien chiquita Así está bien Por supuesto Y usted no va a pedir nada para... Para mí no Es que todo el tiempo... Viviendo Viviendo Sí Y yo Y a mí me van a agarrar con un pinche feo Chale Bueno ya Lo que es la economía Maldita sea Pero bueno Esto es la taberna ¿La quiere presentar usted o yo? Adelante No ponemos la... La costumbre A mí me gustaría que fueran Bueno está bien Vamos a empezar con la taberna del gamer Y el tema Lo decimos Después No dígale una vez Y aquí empezamos ¿Qué te parece si hablamos del hardcore gamer? Ok vamos a hablar del hardcore gamer Y pues comenzamos ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 normal o del casual no tan más más metidos pero tú no es un jugador casual casual yo soy un jugador si yo no me meto en ningún juego a desbloquear todo al 100 no 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 es que se expanden muchos a ver muchos sentidos ok a lo mejor tengo la estúpida concepción de un hardcore gamer usted que es el maestro de master a kill master zen díganos la definición de lo que sería un hardcore gamer porque yo la verdad no mira hardcore gaming no se le pone a un jugador por cierta cualidad nada más por una sino por varias a ver cual un hardcore gaming regularmente se le puede decir a lo mejor a la gente o a los jugadores que no gustan de ciertos juegos que fueron hechos para más o sea como los o sea me refiero a que que no son los juegos que los que le llaman juegos casuales son muy en contra de esos o la mejor si los juegan pero ellos son los ellos son los más puristas o sea puristas en el aspecto de que se meten o nos metemos un poco vamos un poquito más allá de la gente que no juega mucho es un ejemplo entonces este digo se puede resumir muchas cosas o el que de plano está muy clavado ya sea con una franquicia con un este el fanboy bueno es relacionado pero relativo relativo tiene que ver algo pero el hardcore gamer es aquel que que sabe más allá de un jugador casual o sea por así decirlo no por ejemplo un güey que juega mario trading world sabe todo todo lo que todo también si claro es un juego así al azar o sea x no no estoy encasillando a nadie pero que a lo mejor dices por ejemplo yo juego no sé un juego no sé mario trading world por decir un nombre no puede haber dicho lo es de nivel puede haber dicho el tercer no pero se me ocurrió mario trading world y lo acabo no y ahí tiene la plantilla que tienes que descargar algunos sellitos tienes que desbloquear este conseguir tres estrellas y conseguir este el 100% en cada ya ves que son las banderitas de cada cuando terminas un nivel todos los marios han sido estas banderitas de cuando terminas la misión sí claro y entonces el mario igual es una excepción y tienes que conseguir los mil puntos si todas las cosas extras que te ponen una vez terminando el juego pero yo no sé yo digo pues si agarro el 50% de estas madres y este pero yo no sé de eso yo no más acabo el juego no me importa si llega el 50% al 20% ya total acaba el juego no pero hay unos güeyes que las tres estrellas güey todas las estrellas de todos los mundos güey y este 100% de los sellos y las esperanzas no más quiero acabar el juego no eso se me hacen como un hardcore gamer si sabes que son muchas cosas que abarca el hardcore gamer pero por ejemplo yo siempre he dicho que si tú en ese tema de que quieres desbloquear o quieres llegar más allá es porque te llame la atención no porque te sientas presionado por sacarlo o porque tú dices ahí pues yo no me voy a yo no soy considero fan si no saco el 100% o voy más allá de terminar el juego así es si tú dices hay quiero terminarlo no sé dos o tres veces el juego porque quiero ver el verdadero final pues adelante pero no no creo que no yo siento que no es así de pero qué juegos hay así porque también no todos los juegos son así de que tengan que no que al final final no hay pues ahí te va cuando juegas resident evil 2 y la terminada más una vez no es el verdadero final tienes que terminarlo con león con claire y que es que has de cuenta tu temas con con el león y con claire después está a la vez se le llama el lado de del león o el lado de de que dependiendo con quién termines primero tienes que saber en pocas palabras tiene que tener cuatro veces para ver el verdadero final está de la ñunga eso no así es y pues vas a decir y yo lo termine pues claro que sí pero para ver el verdadero final y cuál es el verdadero final spoiler alert alert pues no cambia bueno el bueno ya estas alturas ya muchos saben al final no hay que ya sea noventa y voy a ser honesto yo no he acabado el versión nivel 2 nunca yo lo jugué me quedé en la estación de policía de hecho ahí se desembole todo el juego la mayoría sí claro un 70% sí ahí me quedé porque creo que ya los demás es cuando estás en las alcantarillas todavía sí sí un laboratorio laboratorio sí claro pero yo no me quedé en esa parte no te podré decir a qué altura me quedé al 40 50 60 por ciento del juego lo jugué con león o sea sí me gustó pero este la verdad es que no no lo acabé nunca nunca lo acabado y quiero saber cuál es el verdadero final entonces mira tengo esa duda me gustaría que lo probara con este a ver para nomás para que me diga ya pero ya lo probó con este refresco entonces mira tú puedo terminas con y esa con león o concluir el final es donde ellos van hasta se consiente para ser bien es un placer saludo porque es un placer estar con usted y ahora sí por primera vez en mi bueno por mi primera vez en mi vida no un podcast aquí en la taberna sin estar fingiendo que estás tomando lo puedes cortar no que ya no no le pienso hacer edición un changuito discúlpenme usted no la verdad es que no hay que decir las cosas como son o sea yo no vengo yo no vendí un bar no yo sé que están tomando pero no licor no no leche con gallina yo no yo no yo sí yo sí pago mi cuenta de hecho le iba a pedir que me diera un descontito pero eso fíjate que lo estás mencionando se quejaron que quieren pasar lechitas y trequitraques al bar yo dije por qué demonios y churrumais es lo peor no 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 digo nombres digo nombres mejor en clave no? en clave este vamos a decir que yo vengo aquí al 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 este changuitos bar porque es el que nos queda más cerca y el que usted nos da acceso libre y pues voy a hacer frango con ustedes chavos discúlpenme usted si lo digo así yo sé que va a sonar feo pero la verdad es que las bebidas no desde que tuvimos la problemática de que algo un comercial que hicimos ayer se enojó conmigo y con aquel wey con el que visita el protólogo cada semana ajá y este desde entonces nos canceló las bebidas gratis dijo ya desde la bronca del muro este se cancelaron las bebidas gratis no? entonces entonces este pues ya él trae su así su refresquito de 600 mililitros cuando bien nos va no? cuando no pues este puro como dice usted que este de estas lechitas de cajita y si 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 y tricky trackers y no yo si la verdad es que yo si yo al menos yo si consumo mis bebidas mi tequila si claro de alguna manera tiene que ser un lugar donde no venga gente cualquiera entonces exactamente bueno que hay una excepción no? hay una excepción no? y porque viene contigo no? y porque la confunden con aunque esta muy fea la confunden con el melinda linda imagínese imagínese si si hasta me ven y vienen así de me siento como beti la fea así como don armando llego vera usted esa novela? no no nunca vió beti la fea pero si se quienes son armando? si haga de cuenta que me siento armando con mi beti la fea y con mi gargolín ahí que paso? si yo entiendo perfectamente entonces mira yo si debo querer no lo dejo meter pero lo bueno que nunca ha estado usted eh no es que ese si esta chistoso el asunto entonces le comentaba que este pasa la situación de que quiero pedirle que me dechan esa media barra barra de video? menos media no media hora es muy poquito como cuantas me echar en una hora? ojo bastantes pero yo creo que si a la boca si me veo muy borracha tipo no pero pues las que sean no? que déjenme contarle a ver aquí que estamos entre nosotros y no voy a salir de chillon acá de chivatón con la dueña de mis quincenas este hay una muchachona por ahí esta bien churis y si eh? si si eh? y este estoy haciendo este... bien entonces para... bueno para ver si se hace algo por ahí pero... este padrón apóyeme y présteme su limusina no? claro, muy bien no lo ocupo mucho lo compro más el lamborghini me gusta, me gusta sentirme... me encantas el lamborghini es un este... reventador como es? revenge? o cual? el reventador se llama? el reventador? eso me encanta, me encanta, me encanta la verdad es... de hecho lo hice.... hice el diseño de su reventador cuando jugué en el Need for Speed del nuevo que salió para el Playstation ahí lo tengo me encantó el reventador yo ocupo más el Ferrari Spider que es el que uno de mis favoritos pero este no lo tiene aquí en México? no claro donde lo tiene? en los angeles? en los angeles? en Fíjalo regularmente más en Estados Unidos pero sobre todo en Dubái ya sabes? osea que tiene un en Estados Unidos sino en Dubái o es el mismo que los bayerns? el mismo, lo transporto, ay cabrón, salud, 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 y usted se hizo rico, usted vino desde abajo, ¿verdad? vino picando piedras desde abajo, empezó trabajando en un bar, ¿dónde las una trabajaban? nada más dígame la zona para no, eh, pabellón polanco, ay putos, eh, para que vean donde trabajaban, así nada más pabellón polanco, así pabellón polanco, esquina con insurgentes, con mazari, insurgentes, creo que es insurgentes y este, y río, río Rhin creo, creo que sí, 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 y ya si quieren venir aquí al Changuskis, ¿me permite dar la dirección? sí, claro, vengan aquí al, al, al rincón del gamer, que es el rincón del puta, mancha, torres está duro, el torres 15, no se enoje patrón, no se enoje patrón, no se me vaya a enojar patrón, que está, ese pinche brand está adulterado, adulterado, este, es aquí en Changuskis Bar, ese me está strepando, ya está, te me está poniendo colorado, ya estás calentito, sí, ya, ya, es que esta chica que está aquí en el lado, no, sí, este, te vas a llamar, ¿me da chance de bautizarla? sí, claro, te vas a llamar, ¿cómo le gustaría a usted? no, con lo que tú gustes, híjole, no sé, no sé, no sé, Jacqueline, yo la truco, vale, ya, Jacqueline, para decirle, Jackie, 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 la sensual Jackie, tuvo, tuvo, me da chance, no, no estamos grabando el podcast, perdón, 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 no, no, terminé el podcast, ay, ve, 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 esa actitud, no, que aquel wey, es de, terminamos el segundo en el podcast, así de, vamos a bailar con esas viejas, que ni les hablo a las viejas, ni se les acerca, es más, han llegado chavos, así de, que vamos a bailar, es que no sé bailar, así contesta, es que no sé bailar, y yo así de, chingas, y yo así me pongo bailar, eh, sí, esa es la idea, pero me decías de, cuál era el punto, que era, como que no te despliemos, ya, ya no supe, de que me estaba regalando las bebidas, ah, no, del juego, no, de, estábamos hablando de Resident Evil, no, me estabas diciendo, me estabas diciendo que, que en 3D World, tienes que conseguir no sé cuántas manuales, ajá, yo no, o sea, y hay un mundo especial, es como el Mario, Mario 3, usted lo conoce muy bien, no, perdón, vamos a hablar de Mario, Mario, 64, no, del Super Nintendo, no, Super Mario World, ajá, usted llegaba al castillo de Bowser, y lo acababa, pero acuérdense que durante los mundos, usted iba desbloqueando las estrellitas, se acuerda de las estrellitas, y se acaba los mundos, el mundo especial, el, Robby's War, el, el, el dentro del cielo, este, no, son unos mundos especiales, después de las estrellitas, usted, se acuerda que desbloqueé las estrellitas, me va pasando las, las cinco estrellitas, creo que son, y aparece una estrellita en medio, y de ahí se van a observar los mundos especiales, y este, el mundo Funky, y todo eso, no sé si se acuerda, que eran mundos, eran mundos difíciles, entonces, este, eso, 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 eso es como que un extra, un plus del juego, no, si tú, si usted acababa el Mario World, mataba a Bowser, tan tan, fue así contento, ya se volvía hardcore, pues desbloqueaba todos los monos, se iba a estos mundos Funky, que también estaban, estaban perros, y este, pero así lo mismo, haga de cuenta que esa matemática pasa con Mario World, pues te acaba el juego, pero si quiere irse más allá, está el mundo de los mundos especiales de, creo que son de Bowser, o algo así, entonces, este, me hizo, me, me hicieron, en ese juego, que yo la verdad, no soy muy fan, la neta, voy a reconocer, no soy muy fan de juegos de ese estilo, que son plataforma, plataforma, exacto, no, no, no soy muy fan, es de reconocer, que usted sabe que mis estilos de juegos son más como tipo, no soy 100% sandbox, pero me agrada un poquito más esta libertad, de poderme mover por el mapa, de ir investigando, no, además los shooters y los, los shooters, 500, shooter, o juegos de acción, juegos de acción, exactamente, sigilo, Windows que tres de peleas, me encanta, me encantaban, porque ya no hay juegos de carreras, como lo, lo eran los Need for Speed, el Most Want, el Underground, si, más que nada, el estilo Arcade, no, no, al puro estilo de Ráquidos y Furiosos, donde tuneabas tu nave, le ponías mejoras, y como que ibas comprando carros, si no, y carreras en la calle, en Sudá, donde, este, pues había otros vehículos circulando y podías chocar, si claro, eso, me encantaban ese tipo de juegos, ya no los hay, o sea, si salió, el dos es Need for Speed, y el, primero que salió para el Playstation, no fue muy de mi agrado, estuvo viendo el juego, lo único malo, fue la temática de que, eh, tienes que conectarte en línea, y en tu juego, en tu, en tu, juego, mundo, como se puede decir, modo historia, se pueden meter otros hueyes en línea, y facilitar tu carrera, es lo único malo, si hubieran, si hubieran quitado esa parte, hubiera estado interesante el juego, pero, pues bueno, entonces, este, no soy mucho, me gustan los juegos de pelea, pero no todos, por ejemplo, pues, vamos a hablar de Dragon Ball FighterZ, así rápidamente, Dragon Ball FighterZ, yo lo probé, y la verdad es que no sé, es un juego que me, que me apasiona, a todo el mundo le encantó por los combos, por todo, pero me encanta, a mí lo que no me gustó fue esa parte del, del Dragon, perdón, Dragon Ball Shin Budokai, que yo escogí a Goku, por ejemplo, o al personaje que usted escogiera, y si tuviera, y si tenía esas fases de, de mejorar, por ejemplo, Goku de la fase, de Goku normal a fase 1, Goku a, a, este, ¿cómo se llama?, el Kaioken, que se podrían hacer en el Shin Budokai, cosa que no se puede hacer en el Xenoverse, creo, y creo, y que no se puede hacer definitivamente en el Fighters, entonces el Fighters se me hace más como, como si estuviera jugando aquí en el Mystic, así, literal. Lo que pasa es que tienen sistemas de juego diferentes, los Budokai, era como más, no sé cómo explicarlo, pero era un juego totalmente diferente, en cuestión de estilo, y los de Dragon Ball Z Fighter, acuérdate que fueron los mismos que hicieron Guilty Gear y obviamente implantaron su sistema de juego en Dragon Ball. A muchos les agradó porque, exactamente, una por lo visual que tiene unas gráficas impresionantes, parece que estas jugando así exactamente en el anime, y por las mecánicas, los combos... Pero el Shin Budokai, ¿no? Sí, son buenos, pero más... Yo jugué Shin Budokai y no le desmeditan nada, eh, nada, nada. No, no, pero son diferentes los estilos, el estilo como que le sienten guajo el sistema de juego de Guilty Gear, o los que han jugado Blast Blue, este, pues, me entenderán, este, y pues, a muchos les gustó, incluyéndome. Yo la verdad, yo, este, lo estuve viendo, o sea, sí está muy bien caricaturizado el Dragon Fighters, o sea, se ve la caricatura tal cual, pero ya en el modo de pelea, este, esta parte de la pelea, ya no es como lo que yo tenía planteado, ¿no? O lo que yo tenía pensado, ya jugando en 2D, como si estuviera jugando Street Fighter. O sea, haz de cuenta que estoy jugando en Street Fighter. Sí, o sea, a ti te gustaba más el estilo de pelea del anterior, de los anteriores. Y el Shin Budokai es como 3D, ¿no? Puedes moverte todo el mapa, o sea, interactúas con el escenario de alguna manera. Sí, porque vuelas y te vas de aquí para allá, sí, claro. Es más o menos lo que así hago en las caricaturas, este, estos peleadores de Goku y todos los demás, ¿no? Y aquí nada más es pelearlo, pendejo, pelearlo, pendejo, pelearlo. Es que veo, es muy diferente el estilo. Y los combos, ¿no? Y me hubiera gustado que, por ejemplo, de Goku normal, irme en las fases, ¿no? Super Saiyajin, Super Saiyajin fase 1, fase 2, bla, 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 bla. Entonces, esa parte como que no me agradó, este, yo repito, insisto, la parte caricaturesca está muy bien diseñado, está bien. Tráficamente está muy bonito, pero el modo, ya el modo de juego, no es de mi agrado, la verdad es que esta parte no. Y además, aparte, tuve otra falla, que fue un gran acierto de los juegos que, que fueron, por ejemplo, este, los Caballeros de los Zodiacos, Almas del Soldado. Que lo adaptaron a las voces, este, en latino, y las voces originales de, de los Caballeros de los Zodiacos. Me encanta el juego, me encanta el modo de juego, que es, también es como 3D, en este no sé cómo decirle, este, interactuas por todo el escenario. Sí, te mueves, ajá, en torno perfecto. Y en este juego de Dragon Ball FighterZ, este es más 2D nada más. Ajá, pura pelea, pura pelea, entonces, este, que sí tiene su historia y todo, como todos los Dragon Ball FighterZ, y es lo único que, como que no me agrado, ¿no? O sea, la verdad, ese tipo de, de que tienes que hacer combos, este, no estoy fan. Digo, para hacer combos de hacer este tipo de combos, pues para eso está Kinellistic, ¿no? Juegos como el tipo Kinellistic, es a lo que, a lo que voy. Me critica, me critica con el juego. Pues, sí, digo, no es un juego malo, digo, a muchos más, es que yo sé, digo, porque comparto la misma opinión que muchos, el estilo de juego, digo, es un, es el mismo de Guilty Gear, digo, que a lo mejor porque, a lo mejor sí conoces el juego, pero no, no te enamoras de ese sistema. Ajá. Y como esos, de los, R-Tongue, ay, ¿cómo se llama este? Este, los que hicieron el juego, ¿cómo se llama? ¿Cuál? R-R-R-Fighter? System, no, el, el, los creadores, hicieron Guilty Gear, bueno, plasmaron el sistema de juego, de su serie Guilty Gear, o Blast Blue, en Dragon Ball FighterZ, y que la verdad a muchos les encantó, pero digo, habrá gente como en tu caso, que prefirían más el sistema de juego de batalla, de los anteriores de Dragon Ball Budokai. Exactamente, exactamente, sí, yo de hecho pregunté si se podía hacer esto de, en el, Xenoverse, porque yo la verdad, el Xenoverse no lo he probado, y ya está el Xenoverse 2, de esto, si se podía hacer el cambio de peleador normal a Super Saiyan, y me dijeron que sí se podía, cosa que no se puede aquí en Dragon Ball FighterZ, ¿no? Repito, no es un mal juego, a lo mejor yo siento que ese juego es para fans, para mí no lo es, yo tengo juegos como King of Fighters, tengo juegos como Fatal Fury, no perdón, King of Fighters, Mortal Kombat, Caballos del Zodíaco, que la verdad sí me encantan este tipo de juegos, porque de hecho son tres juegos de pelea diferentes, son de peleas, los tres, pero son diferentes. Sí, claro, el sistema de juegos es variado. Entonces, este, yo la verdad no me volvía Hardcore Gamer en este juego, que ya nos desviamos otra vez del tema. ¿Alguna vez nos hemos enfocado en el, principalmente en el tema? No. No hay problema, salvo por eso, porque aquí ya hablamos, por eso me gusta hablar, a ver cuéntenlo, de hecho la taberna del Gamer, lo he comentado, me he cansado de discutirlo con, 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 con el monje loco, con Kefraim, Kefraim, ajá, este wey, este, decirle, pues aquí es como de anécdotas, de experiencias, ¿no? Sí, aquí, de hecho, acuérdense que la taberna del Gamer, es un, es un espacio donde podemos decir más groserías, donde, hablamos de un tema, pero hablamos de todo menos logo hasta del tema, ajá, también. Que como que te va soltando más, ah, sí, mira, es que aquí de repente, fu, 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 fu. Y son experiencias, pero del fin de cuentas son experiencias, porque yo, por ejemplo, hablábamos de eso, y también lo probó Shinbodo Kai. Sí, claro. Este, pero Dragon Ball FighterZ ya lo probó. Ya, en poquito, pero sí. Yo también ya lo probé poquito, y la verdad, lo poquito que lo probé me decepcionó. Mira, es que, ¿sabes por qué te digo? Yo me agradó porque es el mismo sistema de juego, te repito, mira, es decir, de Guilty Gear, y yo Guilty Gear me encanta, amigo. De hecho, siento que una fue una mala compra, porque era mi decisión comprar, y tú, no sé si le pregunté, creo que fue, nunca le pregunté a usted, y le pregunté a mis amigos, a ver, ¿qué me recomiendas? ¿Comprar King of Fighters, porque estaban como que en el mismo precio, o Injustice 2? Y todo el mundo me dijo, no, King of Fighters, este, perdón, King of Fighters, ya la cagué, plenito. Este, Dragon Ball FighterZ, o Injustice 2? Y todo el mundo me dijo, Dragon Ball FighterZ, está muy chingón Dragon Ball FighterZ, es una verga Dragon Ball FighterZ. Y resulta que a la mera hora que lo probé al juego, me quedé así de... Valió madre, no cuando hubiera comprado Injustice 2. Injustice 2, güey. Injustice 2 tiene las tortugas ninja, y a las tortugas ninja originales de la película, güey. No, mami, me hubiera encantado. No, la verdad es que Injustice, yo jugué Injustice 1, de hecho venía con mi consola de PlayStation, que usted hizo el unboxing aquí, bueno aquí no, en el set de GamerMex. Ajá. Hace ya unos años. Unos añitos ya. Y este, 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 este... Usted estuvo presente, que ya se nos andaba yendo a la fuga, ya... Estábamos llegando a salir, hasta los trajimos de comer, pinche gacho, no nos esperó. No nos andaba esperando, eh. Mmm, pues yo vi que no había nadie, dije, no había nadie, ahí nos ve. No, es que aquel güey, dijo que... Me voy por una ruta más de acá más rápida. Y... Como más tráfico. Mmm... ¿Pulkemón? ¿Nombre? ¿Pulkemón? ¿Pulkemón? Ajá. Exactamente, eh. Ese es de Pejo. Que nos acompañó. Y este... Y la verdad... Ese sí fue un pacto... Fíjate que ese sí fue un pacto de caball... Qué bueno que diste ese nombre. ¿Lo viste a pensar? Que ese sí fue un pacto de caballeros. Y repito, de caballeros. Porque le dije... Que pactamos en... Yo le... Y fue mi palabra, eh. Usted me conoce, ya sabe que ese nombre es la palabra. Y le dije... Si te compras tu PlayStation 4... Me compro mi PlayStation 4. Ajá. Y me lo dijo... Va. Vamos a comprarlas. Y es más, vamos a hacer pacto de caballeros. Donde te la compres tú, me la compro yo. Y eso hicimos. El mismo día, que fue un sábado. Sí fue un sábado. Un sábado. Le dije... Me dijo, vámonos por nuestra consola. Ya está. Este... Fuimos los dos. En un lugar la compramos. Él escogió el juego de FIFA. Creo que fue el FIFA 16 o FIFA 15. Y yo me compré el Injustice. El Injustice, sí. Y los dos... Al mismo tiempo nos compramos también el... La Plus. Y fue un pacto de caballeros. Pasaron dos años. Igual... Terminó el año. Y fue de... Y se nos va a acabar la Plus. ¿Qué hacemos? Vamos a... A buscarla. La renovación. Lo más económica que se pueda. Porque sí estaba cara. A comparación de la de Xbox. Sí estaba cariñosa. Y le dije... Va. Me parece perfecto. Y entonces... Este... Nos dedicamos a buscarla. Él la consiguió. Y la pagamos los dos al mismo tiempo. Sin bronca. Eso se me hace un pacto de caballeros. Un pacto de no caballeros. Un pacto de... De putos. Ah, ok. No quiero de... Este... No quiero utilizar esa palabra. Pero... Si me hace un pacto desleal. El que yo diga. Y yo lo dije. Y si lo... Ya estoy mal. Ya estoy mal. Ya estoy mal. Esto es pedo. Lo que hace uno por decir verdades. Este... Pero que diga... Que yo diga. Vamos a comprarlos. Pero me avisas. El día en que la vayas a comprar tú. Me avisas. Para también comprarla. Es más. Si se puede en la misma tienda. ¿Sale? Porque sé que tú no la vas a comprar. O sea. Si una consola te cuesta ocho mil baros. Está cara. Si a lo mejor tú la consigues. Si hay forma de conseguirlo. Más barata. La vas a comprar en el lugar donde esté más barata. ¿Estamos de acuerdo? Que fue lo que hicimos el Pokémon y yo. No fue de... Perdón. El Pokémon y yo. Que no fue de comprarla nada más a lo wey. Sino buscar precios. Si. ¿Estamos de acuerdo? Me sentí como que decepcionado. No decepcionado. Porque no es decepción. Ni traición. Pero sí sentí como que una... Algo poco ético. O algo poco de caballeros. El que me dijeron de repente. Es que hoy me llega mi consola. Le tengo que comprar la tuya. Así de. Ah cabrón. Saquieron. Me avisaste de que ya la ibas a comprar. Ajá. Cuando yo te dije. El día que tú te la compres. Me avisas para comprar la mía. Y si se puede la compramos en el mismo lugar. Igual nos forma. Porque así me pasó con el Pokémon. Cuando llegamos al lugar. Pokémon. Cuando le dije. Vamos. Cuando nos fuimos al lugar a comprarla. Le dijimos al de local. Vamos a comprar dos consolas. Y vamos a crear dos controles aparte. Y se quedó. Le voy a decir. Ya poco. Sí. Sí wey. Si las compran ahorita. Les descuento. Como 500 baros. Les descuento. A cada quien. Yo los mame loco. No, no, no. Bueno. A lo mejor les voy a decir. Imagínate. Comprar dos consolas. En un día. Más bien. Vender dos consolas. En un día. Y en ese entonces. Estaba más cara. O sea. No era así. Como que. Algo normal. Algo normal. El secretor. 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 Con finitos. Te eches unos coctelitos de camarón. Hasta un juego extra. Hasta un juego extra. Exacto. Un juego promedio extra. Un baratón. Entonces al wey le combino. Y a nosotros nos combino. Creo que si este wey. Hubiera hecho lo mismo. Nos hubiera convenido a los dos. Pero no me avisa. Ya me dice. Es que hoy llega mi consola. Tu quedaste. Quedaste en que te vas a comprar la tuya. Y te toca comprarla. Y entonces esa parte como que me dijo. Mmm. No. O sea. Si vamos a. A movernos de esa manera. No se me hace un pacto de caballeros. Se me hace un pacto de. Pues yo lo hice. Porque yo tuve la posibilidad. Y ya la tengo. Ya no tengo por qué presionar a la otra persona. Entonces desde ahí. Me empezó. Sentí como que esa presión de. Quedaste. Y quedaste. Y quemó un al volante. Y quedaste de que te la ibas a comprar. Entonces como que tomé esa decisión de. Tengo una. No tengo una consola. Pero tengo una. Computadora. Que creo que puede correr. Cualquier juego de la actualidad. Que no tiene exclusiva. Si usted quiere. Ajá. Pero se me hace. Que no tengo por qué invertir en una consola. Nada más por compromiso. Ajá. Y menos en una consola. Que no. Como yo lo he. Lo he dicho. Día tras día. Y en vivo. Y a todo color. De que no tenía juegos. Que a mí me agraden. Si. De una compañía que. No eres muy fan. No soy fan para nada. Exactamente. Y que me están obligando. A. A meterme a esa parte. Por ejemplo. Un juego que. Que como se llama. Espaditas con un wey verde. Que se llama. Este. El teléfono. Se entra. Las aventuras. De los gays. Un pedo así. Algo así. Y luego. Pa colmo. Empieza con un wey desnudo. Así empieza. La pinche trama del juego. Sale un wey desnudo. O sea. Dices. No mames. Yo no voy a jugar. Para ver las pelotas. De un wey. No. Y luego. Pa colmo. Sale como que. De una tumba. De un pinche maricón. Y que le hablan. Y luego. Una voz le habla. Despierta. Y luego. Interactuas. Con los weyes. En el mapa. Y sale un viejito. Es que ya siemblan en todos. Así. Así. No mames. Digo. A la época en la que estamos. A las alturas en las que estamos. Ya es. O sea. Cualquier pinche juego. Es más. Sheena. Este. Cuphead. Ni Cuphead hace eso. Y dices. No mames. O sea. Juegos indie. No hacen ese tipo de. De situaciones. No. Entonces. La verdad. No. No. Y. Y. Eso me. Como que. Me obligó a decir. Pues me revelo. O sea. Definitivamente. No me voy a. Tu madre. Algo así. Por esta falta de incumplimiento. Que según es mía. No sé como usted lo vea. Y usted me dará su. Su. Veredicto. Siento que. Que no. No me siento obligado. A cumplir con este pacto. Después de lo que le acabo de comentar. Hay un error. Que yo veo en esta plática. Pero no sé si error. O que. Dígalo. Dígalo. Si usted justifica. Tu dijiste. Que el día. Ajá. Que si él. Si iba a comprar su consola. Te avisara. Porque lo mejor dijiste. Oye. Si. Planea. Dice. Dentro de unos. Tantos días. Te vas a comprar la consola. Porque si le dices. El mero día que te vas a comprar. Avísame. Pues. Yo lo entiendo. Como que. Voy mañana. Y ya te avisé. ¿Sabe cuál fue lo que me dijo? Ajá. Por eso le dije. Me avisas. Porque me dijo. Estoy juntando dinero. Cuando tenga dinero. Te aviso para que. Porque le dije. Vamos a comprarla a la par. No la compras tú. Y ya después. Me avisas. Para que la compre yo. O la compro yo. Usted sabe. Que yo le pido. Tu dinero. Prestado aquí. A su Shanggui's bar. Aunque me. Me quede. Indrogado con usted. Pero yo me la compro. Si claro. Eso es lo de menos. O sea. Digo. Por esa parte. No paramos. Pero. Que salgan con esas. Joderías. De que. Si. Yo hice esa advertencia. Y me contestan. Si. Déjame ver. Estoy juntando lana. Y al final de cuentas. Me salen con que. De la noche a la mañana. Un día. X. Un día cualquiera. Me salen con que. Ya me la compré. Y me llega hoy. Hazle como quieras. Cómpratela. Ajá. Oye. Y por qué la misma. Por qué no hicieron una de. Tú compras esta. Y yo compro la otra. Y tenemos más opciones. Bueno. No sé. Yo la verdad. Estaba tentado en una Xbox X Kiss. Sigue mi. Mi. Mi balanza. Sigue inclinada. Con una Xbox X. Pero. Su justificación. De esta persona. Es de. Para qué. Los juegos. Que salen en la Xbox. Salen. Los puedes tener. En tu PC. Y me quedé. Pues si. No tiene caso. Comprar una Xbox. Esto sería una. Lo único. Que me orilla. Comprarme esta. Consolita. Portátil. Es que es portátil. Exacto. Es único. Es lo único. Es lo único. Y aún así. Y si le llamamos portátil. A esta parte. Está muy grande. Para ser tan portátil. O sea. Si yo me la quiero guardar. En el bolsillo. Como me guardaron. Mi PSP. No se puede. Lo único. Ventaja. Es que para ser portátil. Para hacerlo. Una portátil. Es medianamente. Poderosa. Para hacerlo. Nada más. La única ventaja. Porque. Tú dices. Esas gráficas. No portátil. Pues si está. Que ya. También. Cualquier tableta. Puede. Hacerte esos gráficos. Pero. Un celular. Si claro. Pero si con el. Doble de precio. Aproximadamente. Pero. Es lo único. Es lo único. Ahora usted. Dígame. Por qué juego. Para mí. Ninguno. El único. Que se me vino a la mente. Fue. FIFA. Y. Lo encuentres. Güey. Los juegos de FIFA. Los puedes encontrar. Hasta turno de microondas. Como. No se. Pedadita. Odió. Odió. Odio. Smash Bros. Así. Se los digo abiertamente. No me gusta el juego. No me late. No me la voy a comprar. Por ese juego. Mira. Te puedo decir. Que vean. Aquí los juegos. Se rompen en género. No te gusta. No te va a gustar. Nunca. Nunca. No porque sean unos malos juegos. Smash Bros. No es. No estoy diciendo. Que sea un juego. Pésimo. Porque si obviamente. Si mucha gente dice. Es bueno. Es porque no puede estar bueno. Pero nosotros. Yo me reincluyo. Porque tampoco soy bueno. El sistema de juego. No es algo que nos llame la atención. No. Y lo juguemos. Y por más que lo juguemos. Nunca. Ahora bien. Si tuviera un juego. Así tan básico. Como. 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 Shanna Hellrave. Este. Sacrifice. O ese tipo de juegos. Podría. Porque por ejemplo. Yo te puedo recomendar. Y que no has jugado. God of War. Pero God of War. Es un sistema que. Que te gusta el sistema. Ese estilo de juego. De hecho. De hecho. Si lo jugué. No me diga que no lo jugué. Porque lo jugué. Ay. Bueno. Pero es que se no cuenta. Porque son juegos. Son buenos. Pero no al nivel. Que fue. Debes jugar el 3. O el nuevo. Para que consola está. El 3. Salió una versión. Para el Playstation 3. El 3. Para Playstation 3. Pero. Pero. Sacaron una versión remasterizada. A 60 cuadros. Para Playstation 4. Para Playstation 4. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya sé que tú. No. No hay. Pero por ejemplo. No has jugado tú. Dead Space 2. ¿Verdad? Es que es shooter. En primera persona. Shooter terrorífico. No es shooter. Es un juego de survival horror. Horror. Pero en primera persona. No. Es en tercera persona. Soy el muñeco. Ah sí. Lo voy a bajar. No me gusta. Pero solamente. Solamente. Tienes que poner. En cuenta. Dos. Pequeñitas. Pequeñísimas cosas. Soy mamón. Pero no soy gay. Ajá. Es un juego que dejó en el 2010. Si tú jugaste juegos. Que tú me dices. Oye. Este ya lo vi. Acuérdate que este salió primero. Miren. Me obligan a jugar Mario 3D World. Mario Kart. Que frenques. Que frenques. Perdón. Adiós. No. Más bien. Fue ese güey. No. Pues yo duró poquito el podcast. Ya nos largamos. De hecho. Es el podcast más largo. En meses. Ya llevo 40 minutos. Que nunca hablamos de lo que íbamos a hablar. Pero ya. De hecho. Si. Me la tiro. Porque si tiras netas. De repente. Si tiras netas. No te de mi corazón. No. Y déjame decirte. Que por eso. La taberna del gamer. Al rincón. Del gamer. Así es. Si. La verdad es que esto ya es más. De poder decir así. Abiertamente lo que pensamos. Y la verdad es que. Me siento decepcionado. Ah. Fíjate. Es que no me siento decepcionado. De hecho. Hasta me siento como. Como que me quite un pedo de encima. Porque. Después de esto que sucedió. Como que ya me dan ganas de decir. Como no se cumplieron las cosas. Como las habíamos pactado en el principio. Tengo la libertad de comprarme la consola que yo quiera. O no te la compre. Si no lo quieres. Si. También. Ojalá salga una consola portátil. Que le rompa su monja. A la. A la de la gran nene. Y este. Que me la compre. Y sea feliz. Sea feliz. Y solamente que. Creo que no van a sacar más consolas portátiles. Es por. Por. Por los celulares. Los celulares. Este. Y otra cosa. Si te vas a comprar una consola. Yo siento que igual. El Xbox. No sería mucho. Sería la idea del Playstation. Por. Exclusivas. Por exclusivas. Es que es. Bueno. Te recomiendo. God of War. The Last of Us 2. Odio. Pero. Ahora. Ahora te vas a factor. Yo que tuve Playstation. Y es que solamente alguien que. Que tiene esa experiencia. Puede decir. Si es bueno o no es bueno para esa persona. Ajá. Yo que tuve Playstation. No me encanta para nada. No me gusta. No me fascina su interfaz. Ah claro que no. A mi tampoco. Yo lo vi. El asco. Si claro. Va a haber. Cosas que no. Lo que es el sistema operativo. Y el Playstation Plus. Exactamente. Entonces. Por eso. Me encantaba mucho. Yo me familiarice. Al igual que usted. Con la interfaz de Xbox. Claro que fue. Para mi. Una de las mejores. Mejores. Si claro. El servicio. Y creo que. Tu rincón del gamer. Con. 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 Confraín. Y el otro gordo. Como se llama. Vamos a decirle. Kakuma. 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 En el colmillo del perro. O colmillo negro. O algo así. Como caca. Como caca. Como caca. Algo así. Son parecidos. Ajá. Ok. Entonces. Lo mejor. Lo mejor. De consolas. Comparto la idea. Entonces. No voy por ese lado. Y la verdad es que. Lo sigo pensando. O sea. No es algo que yo te dijera. Ya tengo la presión. De preparar una consola. No. Quizás por el mes. De febrero o marzo. Este. Si se abre la oportunidad. Se abren las puertas. Si lo haré. Lo único que me. Ahora. Vuelvo a decir. Es disyuntiva. Xbox. Tiene una consola. Que corre. Cuatro nativos. Cuatro nativos. Pero Playstation no. Es escalado. Es escalado. El 4 Pro. Ajá. Entonces también. Por ese lado. Me inclino más. Xbox. 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 Siempre ha sido caracterizado. Playstation. En potencial. O sea. Su gráfica. Su consola. Siempre ha sido más potente. Que las de Microsoft. A la hora de. Menos el 2. Playstation 2. Era inferior al primer Xbox. Si. Era inferior. El primer Playstation. Es que salía primero. Que el Xbox. Primero. Draco. Me estás decepcionando. El primer Xbox. Bueno. No, yo no, un amigo tenía el 1, era muchísimo más potente que PlayStation 1. Híjole, a mí se me hacía como si estuviera viendo el Play 1, así todo fleco. Yo creo que a lo mejor eran esas versiones que son como families de la Drain and... No, era una pinche consola, así madresota, que tenía una X, era la consola que tenía una X. No, es mucho más poder hacer el Xbox, mucho más que el Play 2. Que el Play 2. Eso sí, me perdí en el tiempo. Ahí te va. Pero desde el 3 era mejor... Ah, en el 3 era más poder hacer el 360. Que el 360, y el 4 fue mejor que la Xbox One. Sí, por poco pero sí. Yo ya sé, si invertimos los papeles, es mejor la Xbox One X que la Pro. Pues esa era la Flux. Pues bueno, pues ya vámonos, ¿no? Ya vengamos de aquí. Llegamos 50 minutos y ya. Fíjate que antes de despedirnos, ese es el primer taberna del gamer que terminamos. No, que luego terminamos con lo que íbamos a hablar, pero... Pues ya, en GESU, en GESU. Y que pues ese pacto de caballeros no es pacto de caballeros, es pacto de putos. Pues ya. Y fíjate, yo creo que es más hombre el que acepta su error, que el que no lo acepta. No, pues siempre, ¿no? No, o sea, yo por ejemplo, yo creo que soy hombre por decir, no lo voy a comprar y me arrepiento porque no se cumplió lo que se decía. Y por otra parte, muy importante, muy fuerte, que es lo que siempre me detuvo. No me voy a comprar una consola, nada más por... ¿Por qué te lo dicen? Porque me lo dicen, sí, yo tengo un... Si me voy a hacer un gasto, porque no es un gasto mínimo, es porque va a valer la pena. Y la verdad, discúlpenme, pero la... Esta consola portátil y Switch no cumple mis expectativas en juegos. Yo quiero desmadre, yo quiero balazos, yo quiero sangre, yo quiero Battlefield en esta consola. Y discúlpame, Nintendo Switch, yo quiero juegos como... GTA, como Red Dead Redemption, este... Juegos como Sari Hill, como Resident Evil 2, en esta pinche... En una consola que realmente disfruten. Te voy a decir una cosa, afortunadamente, siempre va a haber opciones. Exactamente. Y hay consolas para todos los gustos. Exactamente. Y pues si Nintendo no es lo tuyo, ¿quién es PlayStation o algo? La verdad es que no, o sea, y me pasó cuando yo tenía Nintendo, yo era fiel fan de Nintendo, este, odiaba a Sega, o sea, yo sentía que Sega no era para mí. Cuando tuve Dreamcast, dije, y yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Cuando salió Dreamcast, todo el mundo se conoce, los que lo conocieron, dijeron, o los que medio lo... ¿Conocí? Lo visualizaron, así como que, ay, güey, este Dreamcast es otro pedo. Es otro pedo, sí. Exactamente, a diferencia del PlayStation y el Xbox. Entonces, hay que entender esa parte, ¿no? Que ahorita sí tienen sus pros y sus contras todas las compañías, Nintendo, Sony y Microsoft, en sus consolas. Sí, siempre va a haber cosas pro y en contra, ¿no? Entonces, definitivamente yo, no hay nada por lo cual me obligue, o lo cual me orilla, es decir, me convenció la compra para una Nintendo Switch. No la hay, no existe, hasta el otro lado no existe. Y, mientras no haya juegos que me hacen las mismas tarugadas que Smash Bros., que Mario Kart, que Mario 3D War, discúlpenme, no son motivantes para comprármela. Es más motivante para mí un The Last of Us, un God of War, o inclusive un Geeks of War. Sí, definitivamente. Y yo con eso me despido, con esta reflexión, porque como bien dijiste tú, aquí depende del estilo, o como dijiste, las preferencias de cada jugador. Sí, claro. Y con eso me quedo, y yo ya me voy, ahí nos vemos, y esta chico lina, que está a mi lado, que está... Yo me voy, nos largamos, y síganos nuestros demás temas, y ya no voy a dejar meter a ese tipo, pero no, mejor no. No, ya no. No, ok, hasta la próxima, nos vemos aquí. ¡Cuba!